Lo lamentable es que, y decimos todo esto porque a principio de año empiezan a hacer cuentas de lo que sucedió el año anterior y cómo van evolucionando las diferentes cosas, cómo evoluciona la economía, cómo se inicia en el nuevo año, cómo las ventas, el salario y las ejecuciones. Y de 537 de noviembre a diciembre del 2017, 537 asesinatos en noviembre y diciembre del 2018 subieron de 537 a 887. Lo que significa es que la delincuencia no ha podido ser controlada, los homicidios dolosos siguen repuntando de una manera verdaderamente espantosa, que nos asusta, que nos incomoda, que va deteriorando la confianza que tenemos en salir de vacaciones, en salir a dar una vuelta por un lugar que no sea la cuadra donde vivimos. Todo eso ha sido aumentando. Diciembre cerró con 887 en el mes, en el mes de diciembre, contra 537 del mes de diciembre del año anterior. Y ya los casos que podemos estar contabilizando para el mes de enero, pues no es nada fácil. Con un balazo en la frente ejecutan en la delegación Miguel Hidalgo a un joven conocido como Chavita. Fue durante las primeras horas de 2019 en la colonia Agüegüete Sanáhuac de Miguel Hidalgo. Vecinos sorprendidos detectaron el cuerpo en la esquina de Cerrada Lago Peipus y Cerrada de Lago Trasimeno. Algunos recién llegados del festejo del fin de año, vieron que el hombre tenía un impacto de bala en la frente. Desde luego le hablaron a la policía, el joven entre 20 y 25 años que vestía pantalón de mezclilla, tenis, chamarra, y que fue reconocido por sus vecinos como Chavita. Ya no tenía signos vitales cuando fue encontrado y trasladado desde luego a la dependencia correspondiente para hacer la autopsia y tomar pruebas a ver si encuentran a los responsables. Y a unas horas de tomar posesión del cargo, el presidente municipal de Tlaciaco, Oaxaca, Alejandro Aparicio Santiago, fue asesinado en un ataque perpetrado a tiros por dos sicarios, uno de los cuales fue detenido tras los hechos ocurridos cuando el alcalde se dirigía con otros funcionarios a oficinas del sistema de agua potable. Esto sucedió el día de ayer, después de la toma de protesta. El Edil Morenista murió como consecuencia de una herida grave en el tórax por proyectil de arma de fuego. Y las personas que estaban ahí cerca lograron detener a uno de los criminales y por poco y lo linchan. Y qué bueno que pudo entrar la policía y llevárselos para conocer cuáles fueron las intenciones. Sobre todo, ¿quién los manda? Sí, la intención era clarísima. Sí, que todo se queda en que sí se detuvieron, pero que no se logra. Pero nunca se sabe hasta dónde llega eso. Y además, muchas veces, aunque lleguen a detener a uno de los ejecutores o el ejecutor, estos ya una vez que son interrogados dicen, no, pues a mí me contrató fulanito y no sé con qué fin o por dónde procede. No se sabe el verdadero origen del que mandó, ahora sí que del autor intelectual de estas acciones. Y por desgracia, no es la primera vez que a Ediles que acaban de tomar el cargo. Aquí fueron creo que en minutos, no sé si ni siquiera cumplió horas este hombre de haber tenido el cargo. Apenas iba a ir a su primera junta, una cosa así. Pero creo que ni una hora tenía de ser Edil oficialmente y lo ejecutan. Y hemos visto que esto ha sucedido en otros lugares. Hay que recordar en Morelos también con Gisela, no recuerdo ahorita el apellido, pero también otra de las mujeres que acababa de tomar el cargo. Y a las horas, creo que ni siquiera cumplió 24 horas, también la ejecutaron en su casa. Estas prácticas todavía siguen dándose mucho en nuestro país. Fueron unas elecciones muy sangrientas. Y ahorita vemos que todavía esto no se termina, es lo más doloroso. No se ha acabado. Sí, y como que el gobierno federal no le está dando la importancia que tiene esto. Uno oye los anuncios y los pronunciamientos y todo el mundo va a estar muy bien, todos los mexicanos van a estar muy bien. Pero los que matan, ¿qué? Bueno, se tiene que investigar. Sí, se tiene que investigar y se supone que eso se va a hacer y que están con eso, que ya tienen un detenido y esto, pero tampoco es que lo puedan evitar. O sea, tienen que hacer algo al respecto de aquí en adelante. Tendrán que hacer justicia. Pero estos mensajes entonces, ¿qué dicen? Que quién sigue llevando el mando en los estados o en los municipios. Sí, claro, todavía no. Que todavía no hay quien ponga orden, que todavía muchos que fueron candidatos que desistieron de esa candidatura, porque dijeron, ¿saben qué? Yo mejor doy un paso atrás porque no voy a arriesgar a que este cargo me cueste la vida. Pero a lo que se refiere Mario, y yo coincido con Mario, es que no hay una acción, no ha habido nada que dé la certeza de que las cosas se van a detener. Sabemos que esto va a tomar un tiempo, claro, pero no vemos una acción. Sí, están como pollos sin cabeza, no se sabe qué hacer, porque no se tiene idea en cada caso de dónde viene. No se tiene el valor de ir a buscarlos y de ir a sus madrigueras, no hay manera. Entonces, esto va a seguir y va a seguir creciendo, además. No importa cómo se llame y qué diga el gobierno federal. ¿Por qué? Porque no se está haciendo nada por atrapar a quienes están detrás. Sí, porque en Oaxaca fue el edil, pero en Iztacalco fueron dos habitantes, y en el otro fueron dos feminicidios, y fueron tres encontrados en Chilpancingo. Entonces, y no vemos que haya un movimiento claro para evitar. Aquí en la Ciudad de México, fue en Iztacalco, fueron dos feminicidios, fueron este muchacho en la Hidalgo. Yo no sé si ellos fueron delincuentes o iban pasando, pero no vemos una acción directa, no vemos mayor vigilancia, no vemos un cambio en la organización de la policía. A eso nos referimos. Sabemos que va a tardar, sí. Sí. Pero que no siga aumentando. Vamos a ver de qué manera empiezan a resolver las cosas y ver si es posible que se haga algo al respecto. ¿Quién sabe?